Música Música un aplauso para las señoritas quinceañeras ya que pues pasa su primera vez que va a montar un caballo en esta etapa de ninja a mujer cámara listo acción que ahorita va a bailar va a bailar, va a ser bailar el caballo, mirad y eso es aplauso ¡Bienvenidos! ¡Habla un fuerte! ¡No se dejen de escuchar! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenidos a bailar! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Si continúa con el Comando de Centres, el Pueblo de caballo y esto queda a la historia ¡Gracias por ver el video!